Bueno mi gente, estaba hablando anoche con un amigo, que se lo voy a presentar más adelante acerca de que con esta nueva adquisición de Santiago Matías, de contratar a Doble Jota en la casa que era un talento que duró apenas tres semanas, donde Luis incorporan nosotros nos pusimos a analizar si realmente valía la pena ir donde Santiago Matías que recuerdo muy bien que Santiago Matías es como dijo Mata Lluvia que te promete el cielo, es como un hombre cuando se lo quiere a una chica o sea, le vende villas y castillos a esa mujer para dérselo y después que se lo por lo menos cuatro o cinco veces, el tipo te da banda o sea, es como que ya, ese culito no me interesa, quiero otro entonces va detrás de otro y a ti te pone en un segundo plano cosa como lo pasó a Dj Escoff, que le llevaron hasta Osuna, le llevaron a Rochi le llevaron a artistas premium y no hemos vuelto a ver más a Escoff haciendo freestyle con estos artistas, ¿verdad? eso quiere decir que pasó a un segundo plano pues por situaciones como esa, lo que le pasa al Dj Escoff es que muchos, muchos se han ido hay gente que dice, no, que trabajar en Alofoque es fijo como que es fijo, te asegura no mi gente, nosotros, Capulet y yo hicimos un listado de algunas figuras que estuvieron en Alofoque y que se han tenido que ir, ¿verdad viejo? dime a ver, vamos, vamos, vamos a hacer el listado yo hice uno, tú hiciste uno de figuras que en un momento fue wow, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo cuando entró Sandra Berrocal si mi gente, Asil Filtro, Radio Show entró Sandra Berrocal mencióname tú unos cuantos, Capulet, antes de presentarte después de presentarte un saludo mi gente aquí estamos activos con esta adquisición de doble J que yo pienso que es un muchacho que tiene mucho talento el Luini hizo una buena selección yo creo que Santiago Matías se percató de esto y trató de, en buen sentido, usando un término coloquial de robarle un talento lo que nosotros ponemos en duda de que si podrá ser beneficioso para el talento de doble J pertenecer a esta plataforma porque como ya tú has dicho empezamos por Sandra Berrocal hemos visto figuras de todos los calibres que han pasado por allí y lo que sale bien, sale mal porque Alofoque trata de destruirlo y lo que sale mal, sale bien mal bueno, sí, mira mira, yo voy a empezar por lo menos con cuatro mi gente DJ Adoni DJ Adoni, el que dice Adoni mi gente, DJ Adoni perteneció a la emisora a los Foque FM al inicio de que empezaran a hacer su transmisión en la emisora el año 2021 DJ Adoni tenía un supuesto programa los sábados donde él tiraba una ya ustedes saben una lista de música una, vamos a decir una mezcla de la de DJ Adoni y mi gente desapareció Michael Yaroide también tenía un espacio en Alofoque y también se tuvo que ir también este señor Edward Familia que ahora está de aquí para allá de allá para acá y una persona como Agustín Laje mi gente ¿se acuerdan? el argentino que Alofoque hizo un debate con José La Luz mi gente Alofoque anunció que de manera oficial este señor iba a pertenecer a la plataforma pero creo que solamente grabó una sola un solo podcast y ya se quilló porque Alofoque representa el movimiento LGTB y Agustín Laje es totalmente contrario a eso dime tú otros más viejos agregándole a eso de Agustín Laje recuérdate que Alofoque representa más los antivalores Alofoque no tiene que ver mucho con ese tipo de de conducta que quizá predica Agustín Laje nosotros hemos visto así como tú dices hemos visto muchos muchos personajes importantes que han pasado por la plataforma de Alofoque que se podría decir que Jessica Pereira ha sido una aventajada la plataforma de Alofoque pero ella es uno de los escasos casos de que pudieron salir con buen pie en el sentido de que creció su plataforma creció su imagen pero básicamente ella viene desde cero en esa plataforma ella nos halló la plataforma que hoy en día está encontrando doble jota con esa exposición pero hemos visto que tú crecer en cierto sentido tarde o temprano te va a generar un tema de enfrentamiento con Alofoque porque lo que han logrado crecer por encima de Alofoque o al igualarse yo creo que tienen ese riesgo nosotros hemos visto también como su papá que formó parte del proyecto que es otro caso muy lamentable tuvo que irse a Boston a él se le buscó una salida se dijo que él tenía que volver a trabajar con un político en Boston pero la realidad de todo esto era que si usted veía los videos que hacía ese hombre desde su casa vivió en unas condiciones que yo diría muy lamentables él y su hijo parece que no pudo mejorarsele el pago porque supimos también que Johnny Estrella estaba en ese mismo proceso de que quería irse aunque no se fue parece que se hizo unas negociaciones pero sacando algunos talentos también nosotros vimos como la doctora Itches la que ha podido equilibrar un poco a Santiago Matías con algunos temas que él tiene de conducta también la doctora Itches ha salido de la plataforma y no hemos visto que eso le haya cambiado a la doctora porque no lo hemos visto en otros medios no lo hemos visto siendo figura importante sino que ella no salió tan aventajada como como quizás uno esperaba que fuese en ese caso mira no sé que tu opinas bueno si claro hay unas figuras que han salido y han tenido éxito o han mantenido su éxito como Jessica pero hay otras como como el Pachá hay otras como el menor el menor como Albertico Music como el Néstor Riff como el mismo Charlie Valen que hizo creo que un solo programa Núcleo Salomón también que perteneció y nadie sabe de él una figura como el Cherry porque Cherry también fue figura mi gente porque Cherry tenía una sesión en ese programa yo creo que uno de los pocos que han podido que tenían un puesto fijo ahí el sujeto porque mi gente el sujeto fue figura de Alofoque y se ha podido mantener porque con Alofoque sin Alofoque el sujeto se mantiene también está el caso viejo de este señor de Pedro Casals que prácticamente ya no está ahí y Pedro se ha podido mantener porque Pedro tiene una plataforma pero son muy pocos lo que se han podido mantener después de dejar la plataforma porque Santiago actúa por 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 emoción él como dije él quiere llevarse quiere tenerte en tu casa es capaz de 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 ya tú sabes desaparecer el Mario tuyo para que tú te vayas él es capaz de desaparecer un Luini o sea borrarle el canal a Luini para que Luini todos los talentos que él quiera recibirlo es capaz de lo que sea de proponer hasta 10 veces lo que gane caso Carlos Durán que hasta su productora supuestamente le dijo mira yo te voy a pagar tanto pero a veces el talento llega donde él y es como un trofeo o sea ya tengo a fulano aquí ya le quité a fulano tal a fulana tal tú sabes como un trofeo que él tiene como un hombre que quiere tener una mujer que sea una reina de belleza para tenerla ahí y no la saca ni a comer helados eso es lo que pasa mucha gente se queja de eso de que él te recibe con bombos y platillos y después te deja te deja ahí en el caso de Manolo Zuna ha sido así que Manolo Zuna pasó de trabajar en el mañanero a colaborar con Finanzas con Humor pero la figura de Manolo no se ha magnificado en esos medios no ha pasado nada fuera del otro mundo con Manolo hasta el punto de que se rumora que ahora en noviembre ese programa va a dejar de funcionar porque no ha dado los números yo lo que le diría a doble J si todas esas personas que tienen mucha profesión que tienen muchos años en los medios que han tratado de hacer algo con Alofoque no le han sacado beneficio a ese tipo de cosas porque él confía que irse de donde Luini y Alofoque le va a dar más éxito le va a dar una mejor carrera profesional porque miren nosotros podemos ir a contar vamos a contar aquí cuánto tenemos tú vas contando Urbano aquí tenemos nosotros a Gary Acosta tenemos a Pío RD a Michael Yaroide Agustín Laje Núcleo Salomón Charlie Ballen El Cherry Mr. Black Edward Familia Jessica Pereira Marco Sandra Berrocal Tamara Martínez la Doctora Hiches Don Santiago El Menor Albert Dico DJ Ladoni y DJ Ernesto y en eso podríamos incluir a Melvin de León que trabajaba haciendo comentarios pero lo sacaron eso quiere decir que no dio los números y también al Pachá cuántas personas tenemos aquí ahí yo conté 17 incluye a a Gera Logando 18 incluye Gera Logando a Roni Jiménez 19 incluye que son muchos viejo que son muchos Pedro Casar Pedro Casar serían 20 Pedro Casar son 20 son más son más yo lo que le diría si Doble J se siente que él está en un buen momento de que él es un objetivo urbano de que se la están dando yo creo que él debió pensar más este paso porque al igual que él ha habido toda una batería de profesionales 20 profesionales que han dado ese paso entre un padre de Alofoque y no ha podido conectar en la plataforma yo digo que quizás ese tipo de decisión que obedece a querer debilitar la competencia a querer quizás sacar del medio a Luini Corporan porque el propósito final si es ese es que cuando Luini baja su rating él podría sacar también a Doble J yo no creo que lo vaya a hacer en todo este tiempo pero yo creo que en el caso de Manolai que es un ejemplo muy claro Manolai su nivel de exposición desde mi punto de vista ha disminuido desde que entró a la plataforma porque él cuando estaba en donde Adonis TV Show yo creo que él tenía más exposición y la gente le daba más seguimiento eso es verdad eso es verdad pero nada Doble J te deseamos lo mejor no fue la mejor decisión porque tú donde Luini era el número 2 ahora te vas a convertir en el número 16 17 pero nada yo prefiero ser dirá él yo prefiero ser cola de león que cabeza de ratón pensará él pero no no piensen a futuro mis niños piensen a futuro y traten de crear su propia plataforma no se pongan ustedes ir a otra plataforma para crear plataforma no ahí las únicas dos personas que tienen plataforma de verdad es el doctor Nastra que tiene su canal de YouTube plataforma no me gusta la palabra pero tiene su medio y Santiago y lo quieren sacar y lo quieren sacar a Nastra no le han hallado a la vuelta quizás porque no le pagan bueno Nastra una vez también se fue y volvió viejo vamos a dejarlo de aquí que yo creo que la gente ya verdad le encantó así que ya saben mi gente no garantiza estar en Alofoque que tú te vas a pasar 20 años de tu vida de que ahí no ahí la gente se va y entra y se va la puerta está segura para todo el mundo así que ya saben suscríbanse al canal y gracias Capuleta así que ya saben hablamos ahorita